Infatuación Como el aroma etéreo de una flor cuando se muere Como el sutil suspiro de un lejano amor cuando se va Así mis ojos te contemplan y te observan desde lejos Y mi mirar perplejo se pierde en el candor de tu mirar Como una rosa blanca cuando se abre en primavera Como perlas que se desenlazan del hilo de un collar Mi mirar sincero se confunde con lo blanco de tu risa Y mi mirada admira tu sonrisa que me deja sin pensar Y esos ojos insondables, qué adorables, tan hermosos De agua clara matinal son como dos pozos profundos Misteriosos Qué hermosura la postura de tus ojos Tu mirar impercedero por entero desconcierta mi mirar Y esos dientes sonrientes de tan perfecta arquitectura De marfiles que reflejan un reflejo atrayente y amigable Son espejos, qué belleza, la blancura de tus dientes Tu admirable dentadura Embeleza el fluir de mi pensar Más no puedo con mi arte expresarte esto que pienso Pues prefiero el afecto amistoso de tu buena voluntad A no encontrarme reflejado en el blancor de tu sonrisa Y a no perderme confundido en el sopor de tu mirar ¡Vamos!